Y es tiempo de ir de Andrés Manuel a José Antonio Mid, quien empezó la semana el 25 de mayo, donde sostuvo encuentros ciudadanos en Fresnillo, Zacatecas, y presentó los compromisos por Zacatecas. El sábado recorrió la zona de Chalco, en el Estado de México, y en la Ciudad de México sostuvo reuniones con maestros. Para el domingo, de gira por Campeche, sostuvo reuniones con las estructuras políticas del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, y firmó compromisos por Campeche. El lunes nos movemos para el lunes 28, en donde se movió a Querétaro y la Ciudad de México. Ahí firmó los compromisos por la entidad y después en la Ciudad de México sostuvo un encuentro juvenil. Ahora para el martes en la Ciudad de México participó en la Tercer Cumbre Ciudadana. El miércoles estuvo en Tamaulipas, donde participó en el evento Avanzar Contigo y firmó los compromisos por Tamaulipas. Y terminamos con el día de ayer, mayo 31, en Nayarit. En esa entidad participó en el evento Avanzar Contigo y este viernes estará en Puerto Vallarta, donde firmará los compromisos por Jalisco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.